Ah, ok, vale, aquí está la Pátima sacando las puntuaciones de cada pareja para definir quiénes avanzan a la otra ronda como mejores quinto, perdón, mejores séptimo y octavo. Ok, vamos a ver, Pey, ¿tiene esperanza usted de seguir con su pareja? Sí, papá, ¿y por qué no si la esperanza es la última que pierde? Eso tiene razón. Y voy a demostrar a todos los que están ahí y que ahora manejen el lance. Ah, oí Angie, oí Angie, oí Angie. Eso ya es directamente para vos, Angie, que eso no es el lance. No, me lo diga la Catherine. Ah, la Catherine, ok. Vaya, vamos a ver, Sugar, vos con la Catalonia, ¿crees vos que tienes esperanza de pasar la otra ronda? Claro, viejo, desde el momento que entré en la pista de baile siempre tengo la esperanza. Sí, yo también. Ok. La esperanza la tengo, los puntos no tengo. No alcanza, no alcanza. Los pasos no lo tiene. Y los zapatos. Mari, Mari, ¿usted tiene fe de avanzar a la otra ronda, Mari? Sí, calma, yo estoy esperando. Del 1 al 10, ¿cuánta es su fe? 9.95. Uy, eso es bueno. Vamos a ver, Carmen, vos que la negaste con tu pareja. ¿Tienes fe de avanzar a la siguiente ronda? Sí. Sí. Y con toda la fe puesta en Dios, que me van a hacer un milagro. Así como la licencia, que la fe la pusiste en Dios, pero no estudiaste, o vos fuiste. Vamos a ver, Catalonia, ¿vos tenés fe de avanzar a la siguiente ronda? Eh, sí. Sí. ¿Qué es? Chuga, hermano. Por eso, zapatos. Todavía le dije que se me hubiera poner una bota. Sí, ahí tenés razón la regó. Mexicana, ¿vos tenés esperanza de pasar a la otra ronda? Sí. Sinceramente, no. Ay, qué bueno que le va. Bueno que le va. Es que ella regó bien. Qué aburrida, hermano. Y usted, Pelinegro, ¿quién le gustaría que pase a la otra ronda? La. No, ya está, pero de los que están ahí sentados. Pregúntame a mí, yo, ¿quién quiere que pase? ¿Quién quiere que pase? Increíble. Ya va a decir que la catarilla es chuga. No, increíble, pero es cierto que pase la Yusmari. Ah, la joya, su amiga. La verdad que es increíble, porque no lo creo. No, tú no hay que apoyarlo. Vamos a ver si ya está. ¿Sabes por qué increíble? Porque no quiere que esté en la cocina con ella. Ah, por eso. Para guardarlo un poquito. No hay que apoyarlo un poquito. Para, para, para. Para librarse de ella. Para librarse de ella un poquito. Para librarse de ella. Este. Ok, ya va, ya tiene. Ya lo están sacando. Las puntuaciones de los que van a acompañarlos a ustedes en esta ronda. Porque van a ser ocho. Ocho parejas. Este, Jenny ya tiene los ritmos. Norma ya tiene los ritmos ahí en el vaso. Ok, pero como es un cuatro nomás, ahorita lo arreglamos rapidito. Son cuatro ritmos. Si no, háganlo aquí rapidito. El de salsa, se equivocaba. Bueno. Entonces. Entonces, entonces ahí, ábralos y vea si están cuatro ritmos como tiene que ser. Y si no, pues lo arreglan rapidito. Y vamos a editar números del uno al ocho también. Porque aquí van a robar los hombres. No las mujeres. Voy a preguntar. Vamos a ver. Julio. Si te toca robar, ¿vas a robar o vas a respetar a tu pareja? No voy a quedar con él hasta el final. Uy, el de... Ay, me acabo de siente la chula, ¿eh? Se siente. Chate agua. Si tenés la oportunidad de robar, ¿vas a robar otra chica? No. Con ella vine y con ella me voy. Vamos a ver. Usted, Golden Boy. Si tiene la oportunidad de robar una chica, ¿la cambiaría o se quedaría? No, con la misma. Con la misma. Ya vio los toques de otras chicas, como por ejemplo la Caterine, la Caterine, la Caterine, la Caterine, la Caterine, la Caterine. La Caterine, la Angie. La Angie. Te puede hacer ganar los 75 dólares, Miguelito. En cambio la Jennifer, ¿eh? ¿Quién sabe? Depende del otro ritmo que le toque. ¿Quién sabe cómo se... Pues sí, bueno, se sabe. ¿Cambiaría o te quedaría? Eh... Si tenés la oportunidad de cambiar, ¿cambiaría? Está bien, está bien, está bien. Ok. Vamos a ver. Chalito. ¿Cambiarías? Si pudieras robarte a tu amada, si te la pudieras robar y volver otra vez a los brazos de ella, ¿la robaría o la cambiaría? Espérame que esto no me quiero perder. ¿La cambiarías por la Angie o te quedaría... Espera, 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 espera. ¿La cambiarías por la Angie o te quedarías con la mujer que tenés en este momento? Yo la voy a cambiar. No la cambiaría. ¿No la cambiaría o sí la cambiarías? Sí la cambiaría. ¿Cómo? No entiendo. Ah... ¿Te quedás conmigo? ¿Te quedás conmigo? ¡Ah! Mi pareja de baile. No, yo me quedo con ella. Ah... Bueno, luchamos juntos en esta ronda que acabamos de pasar, pero por ahí también me andan echando el ojo. Ah, la cata, bien por ahí el flujo, ¿sí? Casey, quiero decirte que estoy en un 50-50 ahorita y... Lo siento mucho. ¿Ya hay oportunidad? Tienes oportunidad, pero no, yo sé que un bailarín como el otro te va a costar encontrarlo, así que... Estamos en duda, mamá. Todavía está en duda, bye. Ok, vamos a ver. Obvio, obvio, obvio. Vaya. Uno, dos, pero cuando sueño. Ya, la guitarra bien aburrida. Ok, vaya, la cosa está así, miren, escúchenme por favor bien. Ok. Ok. La cosa está así. El número uno de los calificados, o sea, lo escuchen bien porque esto les va a ayudar a los demás hombres para querer tal vez robarse a la mujer porque tal vez en alguna la mujer ayudó mucho para que tuvieran esta puntuación. Bueno, se la voy a leer para que sepan y sepan que los hombres, más que todo, que la mujer, que tal vez no es su pareja, le podría ayudar a llegar a la final y ganar estos 150 dólares. La pareja mayor calificada fue con 151 puntos Diablo y Jennifer. La número dos, Lipe y Norma. La número tres, Julio y Angie. La número cuatro, Chelito y Catherine. Quinto lugar, Sapo y Casey. Y el sexto lugar, Juan y Nayeli. Y en los descalificados, la cosa está así. Los que ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda son, por ser los últimos calificados con 111 puntos, el puesto número 12 se lo lleva Kevin y Mexicana. Mexicana ha ido primero. El quinto lugar, Pei y la Wendy. Y todavía nos quedan tres parejas en veremos, que todavía tienen las posibilidades. Ok. Les voy a leer ahora las parejas que sí avanzan a la siguiente ronda. Y esta pareja que voy a mencionar a continuación, tiene 142 puntos. O sea que hizo más que la pareja de Juan y Nayeli, que tienen 131, y Sapo y la Casey, que tienen 136. Y un punto menos que Chelito y Catherine. Y la que avanza como mejor séptimo lugar a la siguiente ronda, por lo cual pasen para allá, es nada más y nada menos que Cataleya y Chuba. Y la siguiente pareja, que con 130 puntos, arriba de la otra que tuvo nomás 123, y abajo apenas un punto de Juan y Nayeli, que tenían 131. Avanzan a la siguiente ronda como mejor octavo lugar, nada más y nada menos que Gordo Melo y Mares. ¡Qurego! ¡Qurego! ¡Aaay, ay, ay! ¡Va! Ahora si ya estuvo todo chica, chica. Ok, aquí tengo Números del 1 al 8 Voy a pedir que por favor pasen Las mujeres detrás de los hombres Porque ahora a los hombres les toca elegir Los números Y Y ustedes van a tener la oportunidad De cambiar de pareja Así que Vamos a empezar por aquí No lo voy a abrir todavía Mujeres, suelten a su hombre Porque por más que lo convenzan Lo quieran abrazar Decirle te voy a dar cosita más tarde El hombre es el que decide Y aquí recuerden de que No depende No lo han todavía Aquí recuerden de que aquí no hay nada definido Y aquí hombres Ustedes tienen la posibilidad De por su decisión Avanzar A la siguiente ronda O quedarse en esta que viene Otra cosa importante Que esta es la última vez Que ustedes pueden cambiar De ahora en adelante Ya no van a poder O sea O sea Que esta decisión Es La más importante De la competición De la competición A A